Suena la banda en mi rancho Con diferente muchacha siempre me gusta pasear Por Tijuana y Sinaloa, por Jalisco y Michoacán Y en los Estados Unidos soy el mismito galán Así soy de corazón, me dicen el parrandero Mi delirio, las muchachas Y comprarme carros nuevos, mi negocio da pa' todos Entonces, ¿cuál es el pero? Suena la banda en mi rancho Cada vez que se me antoja Los tucanes de Tijuana Y los nuevos Santa Rosa También donde quiera que ando Siempre los nobles me tocan Yo soy como los traileros Tengo una en cada ciudad La que me quiere, la quiero La que no, pues me da igual No puedo ser de otra forma Pues así era mi papá Tengo dinero y mujeres Y amigos por donde quiera Me divierto día y noche No es cual otra cosa queda Yo de la vida me río Me iré feliz cuando muera Suena la banda en mi rancho Cada vez que se me antoja Me gusta dar serenata A las mujeres hermosas Ya no sé ni cuantas tengo Soy feliz con una y otra anteproducción Sí No 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 Gracias por ver el video.